Yo no vendo humo, contigo he sido real, fabricarme un caso es ilegal, ese chime me lo fumo, opinión voy a quemar, no estoy hablando de guardia pero tu eres lo oficial, esperando porque ni tu... Señores continuamos aquí en Tuxpan en el tercer y último Car Show y estamos con el club... ¡Los Parajos! Ay wey se vinieron todos los maestros con los alumnos de la escuela, vean nomás, como anda toda la banda, hola Claudia como estas? Bien chula pero me aguanto Que bárbaro, vean nomás la vueltita de Claudia aquí con nosotros, vamos a empezar Hey, 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 que empiece el ambiente, como estas, miren Mandil, eh, Mandilón, Mandilón, Mandilón Yo soy Mandilón pero soy feliz Eso, ya somos dos caché, oye que buena respuesta la gente de Loe Style aquí en Tuxpan ¿Comodieron? Ah, comodieron, presentes en los eventos, aquí estamos Señores y como siempre, la vez pasada allá en Zapotlán del Rey les presenté a Maluma y en esta ocasión Tenemos aquí... ¡Mamaluma! ¡Mamaluma! ¡Ay wey! Solo mátate, que peinado traes ahora Tíralos, 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 pero por qué, por qué tan agresivos No, todo bien Iván, que onda Oye, quiere decir que cada evento un integrante tiene que venir con un peinado exótico A huevo, todo diferente Todo diferente Nada tiene que ser igual De este lado, mira Tear, ¿cómo andas? Dices, bien bien Uriel, aquí andamos, mira ¿Cómo dar? Sí, a todo dar El sol, la verdad, que está pegando con todo, pero no hay que, mira Pero mira Una cervecita, además andan preparados con buenos comercios Sí, 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 claro que sí, para que no nos quememos Vamos a pasar de este lado con el buen Diego y el abuelo Que tienen con camisas nuevas, todo el club, todo el show Bueno, estamos estrenando para estos eventos tan especiales Y estamos con todo el público al 150 Siempre se rifan los muchachos aquí con la gente de Tuxpan Vean nomás, todo el equipo bien armado Los integrantes, véngase a este lado ¡Buenos amigos! ¡Cómo no, Jessy! Véngase a este lado Jessy aquí, se le está pasando muy bien en Tuxpan ¿A poco no, mi Jessy? Ya te vi tomarte de fotos con los edecanes, las edecanes y todo el show Excelente, como siempre No quiero problemas, Jessy Tranquila, por favor Tranquila, por favor Ya, sin problemas Y de este lado, rápidamente, ¿quién me hace falta? Por este lado, Ángel, ¿cómo andas? Bien, bien, muchas gracias Yo soy uno de los nuevos integrantes Les doy las gracias Bienvenido, muchacho Muchas gracias O sea, que usted es el quintito del club El quintito del club, exactamente A ver, si le pueden dar una pambita para dar la bienvenida Porque es uno de los nuevos Y con esto nosotros continuamos, señores Este es el tercer car show de Tuxpan con el club ¡Colta el club! Amigos, continuamos aquí en Tuxpan Y bueno, la verdad es que entrevistamos a muchos amigos de los autos modificados De otras partes que vienen de la República Mexicana Pero no podía faltar la gente de casa A la gente de Tuxpan, Jalisco Estamos con el club ¡Touch and Balls! Ahí está, la gente de Touch and Balls ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Tu nombre? Francisco Osorio ¿Qué onda mi Francisco? ¿Cómo andas aquí en el tercer y último car show? Bien, bien Con el 100 Andamos bien aguitados porque es el último car show que van a tener en Tuxpan ¿Cómo ves? ¿Tú qué opinas de esto? No, pues que siga habiendo más, ¿no? Hay que apoyar a la gente para que el automovilismo no caiga Así es, para que haya más motivación, pues Sí, cómo no De este lado, venga desde para acá, ¿tu nombre? Edgar Flores ¿Cómo andas, Edgar? Alcinón ¿Qué dicen los Touch and Balls? Aquí, rifándosela A ver, mira, platícame, ¿por qué el nombre de Touch and Balls? ¿De dónde nace? ¿Cuánto tienen? Del nombre del pueblo, Tuxpan Entonces, Touch and, en lugar de conejos, surge la idea de ponerle Touch and Balls Oye, ¿de dónde le sale el gusto por el automovilismo, por modificar los carros, por traer los bochos bien armados? Pues nace, ya hay compañeros que ya tienen muchos años con los carros Más de 20 años y ellos nos invitaron a formar parte de los mismos Y por eso ya empezamos a comprar los nuestros Y de repente creo que puede haber historias de que los autos fueron del papá y se los dejaron al hijo Así es, así hay, hay muchos compañeros que así es como se hicieron de sus carros O que fue donde aprendieron sus papás a manejar Y pues, por eso es que nace de tener uno ¿Cómo andas, Edgar? De lujo ¿Cómo te tratan los Touch and? De lujo O sea, que siempre que se reúnen, buen ambiente Claro que sí, siempre buen ambiente El viajar, el andar en la carretera, el divertirse, el estar con los amigos, disfrutando Se la pasa uno a gusto Oye, a ti te voy a hacer la pregunta del escenario Las edecanas, ¿cómo las viste? Las chicas ahí en el escenario, ¿todo bien? Pues pobrecitas, ¿eh? Pero sí, 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 un poquito sin ropa, pero está bien para el calor, ¿eh? Sí, el calor, yo creo que estaban muy vestidas Yo creo que sí Sí, de hecho Tienen que quitarle un poquito más Estaban que estaban sudando Oye, ¿no te daba ningún problema ver a las chicas? ¿No te pegan? A mí no Ah, qué bueno, mira, sí sabía con quién hablaba Sí, sabía con quién hablaba Y los tochens, ¿qué onda? ¿Todo bien? No, pues súper a gusto aquí el club Con ellos pasamos ratos de ocio y de diversión Sobre todo con los chiquillos a pasearlos ¿Cómo andan, Nifer? Bien, bien Y aquí, preséntanos Mi novia, Yulissa Eso es todo, ¿cómo estás? Bien, gracias Voy a pasar poquito para acá Bueno, el buen... Perdón Fernando Fernando, es que Yulissa me estaba diciendo No, espérame, es que yo no quiero ahorita Que me preguntes cómo están los chavos ¿También no trajeron chavos, Yulissa? ¿Ya qué? O sea que si hubiera traído a chavos Acá mi brother, si te hubiera dejado verlos No tengo permiso Ah, y ahorita Badabun No, no se queda Oye No, no Aquí estamos Cierto tipo de entrevista ¿Cómo te tratan los dos chavos? Bien, bien, muy a gusto ¿Cuánto tiempo tienes ahí? Pues, casi desde que se inició Como al mes Desde que iniciamos Toch and Wolves ¿Y el evento? ¿Qué opinas del evento? No, muy chido Ojalá que no sea el último Ah, ¿escucharon muchachos? Ojalá que no sea el último Sí, así es Ahí está, ahí Pues ya saben Vénganse todos para acá Nosotros somos All Access RT Marcando el camino Estamos en Tuxtpan, Jalisco En el tercer y último Car Show que se vive Este de aquí Con la gente del club Toch and Wolves Ahora estoy lista Pero dime No lo trates No No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí No es así No es así No es así No es así